Cada día que pasa sale más información e imágenes interesantes sobre la próxima película de la franquicia. En este video te compartiré imágenes, declaraciones del director, posibles spoilers revelados por una persona de la producción, algunos actores que se unirán al elenco de esta película y quizás una posible confirmación para una décima entrega de Saw. Y como no quiero dejarte con más relleno, comencemos con este video. Hace algunos días se confirmó quiénes serían los protagonistas de esta nueva entrega. Y como se había teorizado ya hace algún tiempo, Chris Rock está dentro del proyecto, pero en este caso como protagonista. Personalmente, será extraño ver a Chris en una cinta de este tipo, ya que el actor lo ha visto mayormente en películas de comedia. Habrá que ver cómo se desenvuelve en esta película. Un segundo rostro que se une al elenco de esta próxima película es Samuel L. Jackson. Quizás muchos lo recuerden a este personaje como Nick Fury, quien apareció más recientemente en la película de Spider-Man Lejos de Casa. Esto me sorprende bastante, ya que poner un rostro conocido como lo es Samuel L. Jackson no es nada barato. Menos para un actor tan conocido en la industria del cine. Esto da indicios de que el proyecto tendrá un presupuesto que podría superar los 10 a 15 millones de dólares, algo que suena muy prometedor, ya que podrían generar mejores escenarios y sobre todo mejores efectos. Aunque no hay que elevar nuestras expectativas. Cuando salió la primera información oficial de Saw 9, se había rumorado que sería un reboot. Pero el guionista de la película confirmó que no se trata de un reboot, sino de una historia que formaría parte del universo de Jigsaw. Algo que suena muy interesante. Supongo que habrá que esperar a ver cómo manejan esta historia sin arruinarlo como lo hicieron en la entrega pasada. Si hablamos de Saw, seguramente recuerdas las primeras 7 películas que llevaron una historia a consecuencia de película a película. Cosa que se rompió en la última entrega, que tomó un rumbo algo diferente. Es complicado saber qué pasará con esta saga en un futuro si esta película será la última o existirá una décima parte. Pero gracias a un comentario del director de la cinta, puede que nos dé un rayo de esperanza. Según palabras del propio director. Saw 9 será un proyecto que nos llevará a límites que nunca antes se han visto. Si tenemos éxito con esta película, definitivamente existirá una décima entrega. Y estoy seguro que esta película pondrá contentos a todos los fanáticos de corazón. Este comentario suena muy interesante y deja pensando sobre qué será lo que podamos ver en la próxima película. Algunas horas más tarde, el guionista de este proyecto respondió a una duda que tenía un seguidor sobre el comentario que había hecho el director horas antes. Así que el guionista respondió. Este comentario abre muchas puertas sobre todo lo que podemos ver en la siguiente película de la saga. Y quizás en una décima entrega. Esto da pie a que se saquen muchas teorías sobre qué será lo próximo en esta película. Y cómo pueden unir todas las cintas. Algo que a muchos fanáticos nos encantaría ver. Si te gustaría que realizara una teoría sobre qué será lo que veamos en la próxima entrega con toda esta información que ya tenemos. Gracias a que los suscriptores me etiquetan en las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, es lo que me doy por enterado de todas estas noticias. Hace algunos días, un suscriptor me pasó unos tuits muy interesantes que podrían desvelar un poco sobre qué rumbo tomaría esta nueva entrega. Algo que no será del agrado de muchas personas. Comenzaremos por el principio. El guionista de la cinta, al ver que muchas personas preguntaban sobre la próxima película de la saga, decidió colocar el siguiente tuit a manera de respuestas para todas aquellas personas que insistían en conseguir un poco de información sobre la producción de esta película. Lo siento, no puedo responder a todo el mundo escribiéndome sobre la nueva Saw y quién estará o no en ella. En serio, no puedo decir nada y no lo haría si pudiera, porque parte de la diversión de Saw son las sorpresas. Lo que puedo decir es que no creas todo lo que oyes. Rápidamente, un seguidor del guionista comentó su tuit un tanto triste. Creo que esta película será similar a Jigsaw, en el sentido que no estará conectada con nada con las otras películas, además de John. Porque creo que ustedes están más interesados en crear una nueva historia que en hacer una serie similar a la que hizo James Wan de la 1 a la 7, en términos estrictos. Seguidamente, Josh le respondió un tanto extrañado para intentar calmar al chico. Para rechazar un poco su declaración, tengo un montón de interés en la línea de tiempo y los personajes hasta este punto. Amanda es mi personaje favorito de la franquicia. Hay muchas razones por las cuales se hacen las cosas como se hacen en las películas, y no siempre es lo que piensas. Creo que muchos de los fanáticos de Saw se mostraron molestos por el hecho de que tomamos una gran diferencia con respecto a la trayectoria de la historia de la franquicia. Pero creo que la película funcionó para muchos nuevos miembros de la audiencia que tampoco conocían la franquicia. Lo cual creo explica la alta puntuación de audiencia. Creo que estas palabras podrían desmotivar un poco sobre qué será lo que veamos en la próxima película. Lo más probable sea que Saw 9 sea una continuación directa de Jigsaw, haciendo algunas pequeñas referencias a películas pasadas como ya lo vimos en la entrega anterior. Un poco decepcionante, aunque será mejor no juzgar hasta ver el producto final. La inclusión de un tercer protagonista para esta cinta fue confirmada por Oren Cullis, mediante esta fotografía que fue subida en Instagram. Max Minghella se unió al equipo de Saw 9. Max es un actor británico que no ha tenido muchas apariciones en la pantalla grande. Habrá de ver su potencial como actor para esta próxima película. Darren Lee Bozeman nos compartió esta fotografía donde nos da a conocer que se unirá otra persona al elenco de Saw 9. Ese es Chris Ramsey. En lo personal desconozco quién es este sujeto, pero supongo que aportará algo a la producción de esta película. Pasando a más información interesante sobre esta próxima película, ya tenemos el nombre provisional que llevará la cinta, el cual se nos fue compartido por la red social de Instagram mediante una fotografía. Esta fotografía proviene de la cuenta de Darren Lee Bozeman. El proyecto lleva el nombre de El Donador de Órganos. De esta forma, Darren Lee Bozeman dio por comenzado el rodaje de esta cinta. Analizando un poco la imagen, podemos notar dos vehículos de color negro, que a mi parecer pertenecen a la marca de Ford, para ser más específicos al modelo Crown Victoria. Este modelo son mayormente utilizados por la policía en Estados Unidos. Algo extraño, ya que la filmación de esta película se está llevando a cabo en Toronto. Una segunda fotografía confirmaría el nombre de esta próxima película. En este caso, el guionista Josh nos comparte esta fotografía con su gafete, demostrándonos así que pertenece al crew de El Donador de Órganos. Ya que hablamos de este título, la verdad es que suena muy interesante. Quizás durante esta cinta toquen algunos temas relacionados con el pasado de John Cramer. Habrá que esperar para obtener un poco de información y quizás un primer tráiler. Una fotografía más compartida por el guionista de la cinta, a manera de burla sobre la siguiente entrega. Una sierra, la cual está siendo utilizada para crear un set que será un apartamento. Y esto es un chiste doble. Ya que si no lo sabías, saw en español quiere decir sierra. Un buen chiste por parte del guionista. Ya casi estaba terminando de editar este video, cuando me encontré esta reciente fotografía que fue compartida por el director de la cinta, que nos deja la siguiente descripción. Lo único que realmente puedo compartir desde hoy. Día 3. Hashtag saw. La verdad esta fotografía no nos dice mucho sobre la próxima película. Solo una salpicadura de sangre. Algo que es muy olvidente en una película como Saw. Supongo que habrá que esperar para ver más imágenes y contenido sobre esta próxima película. Déjame saber qué es lo que tú piensas sobre esta información que fue revelada por el director. ¿Crees que Saw 9 continuará donde se quedó Jigsaw o crees que será una precuela? Déjame saber tu opinión aquí abajo en la sección de comentarios. Por cierto, antes de despedirme quiero agradecer a todas aquellas personas que me etiquetaron en las redes sociales y que me enviaron algunas fotografías sobre esta noticia. La verdad muchas gracias. Y antes de despedirme solo quiero decir que lamento mi ausencia. He estado ocupado con algunos proyectos pero trataré de ser un poco más activo aquí en YouTube.